favoritos. Estamos hablando de la Rayuela. Sí, es el Café Rayuela, que está ubicado en Obrajes, va a tener la presentación de un poemario hoy. Estamos hablando de la autora Marcia Mendieta de Santa Cruz, que ella ha visitado los estudios de BTV más temprano y nos habló un poquito acerca de lo que, bueno, de todo lo que hay en su libro ¿Qué más queda? ¿Cuándo? Vamos a escucharlo. Este libro ¿Qué más queda? ¿Cuándo? es un libro que escribí durante un periodo que estuve fuera del país. Fue un periodo de ciclos y mudanzas. Entonces, son poemas que tienen que ver con eso, ¿no? Con el paso del tiempo, con la renovación también de estar afuera y también de ver las cosas desde fuera, ¿no? Fue un tiempo que estuve viviendo fuera del país, así que también veía que lo que estaba pasando durante toda esa época un poco con la mirada de... con la mirada un poco lejana y a la vez como muy cercana también porque estaba también viviendo algunas de las cosas, aunque sea desde fuera. Sí, son poemas... está dividido en secciones. Hay algunos poemas más largos al inicio y hay otros poemas más cortos, más íntimos al final del poemario, pero trata un poco de eso, ¿no? De los cambios y del paso del tiempo. Un poema que a su vez sale de un poema de Roberto Chazú, que el poema dice... O el fragmento del poema dice... No hay... ¿Puedo cortarlo? ¿Cómo es? Ah, ya. El fragmento del poema dice... Estos árboles tienen el recuerdo de la lluvia. Y a partir de ese poema escribí una serie de poemas que tenían que ver con los incendios y con el fuego. Entonces, uno de los poemas que escribí, que es un poema cortito, decía... ¿Qué más queda cuando hasta la lluvia se ha olvidado de nosotros? Que es como una reescritura del poema de Roberto Chazú. Y que finaliza esta sección que tiene que ver con el fuego, con los incendios... Y también con el renacer de la tierra, por así decirlo. Son más o menos unas 45 páginas. Y está a 40 bolivianos. Me parece que está en la librería Lectura, en algunas otras librerías de la ciudad... Que está disponible ya desde ahora. ¿Y la presentación? La presentación va a ser en el Café Rayuela. Va a ser hoy, viernes, a las 7 de la noche. Me van a acompañar Milenca Torrico, que es una poeta cocha bambina... Que justo está de paso por acá. Es una amiga además muy querida y además la admiro mucho como poeta. Así que le invité también a la presentación para que esté dando unas palabras sobre el libro. Ella ya lo tiene. Y también a Anaí Maya Garbizu, que es otra poeta. Ella es de Sucre, pero también coincidió que justo está aquí en La Paz ahora. Así que ella también va a presentar el libro. Así que bueno, ojalá estén todos por ahí. Disfruten de la lectura esta noche y de la presentación. Gracias.